Campo necesita un plan comarcal e integral, con medidas en todos los frentes, en todos los ámbitos, no sólo del gobierno regional, sino también con la implicación del gobierno central, de la administración central. Pero por desgracia, hay una dejadez política evidente. Las soluciones no aparecen y los problemas, como suele ocurrir cuando no se hace nada, pues cada día van a peor y cada día se agravan. Un plan serio, un plan por fases, pero que puede empezar a desplegarse ya mismo. Proponemos destinar, para el próximo ejercicio, 12 millones y medio de euros en actuaciones en la industria, el comercio, el turismo y las infraestructuras. Actuaciones que deberían suponer un punto de inflexión y servir para empezar a frenar y revertir el declive de campo. Porque si continuamos de brazos caídos, si continuamos sin dar respuesta, si continuamos sin hacer nada, la situación se va a convertir a corto plazo en irreversible. Mientras el gobierno de Cantabria se manifiesta por Campo, la alternativa del gobierno propone soluciones concretas para Campo. Es el mundo al revés. Nos faltan servicios. ¿Por qué? Porque la gente, aunque haya puestos de trabajo allí, la gente desde otros lugares de Cantabria puede desplazarse, va a trabajar y no viven allí. Entonces, ¿qué pasa? La población baja por ese hecho. Si nos cepillamos la ley de construcción en suelo rústico, pues oye, estamos poniendo un bozal al desarrollo del mundo rural, que tanto se nos llena la boca de despoblación, etc. Creo que eso también es fundamental y el Partido Popular ha movilizado y ha logrado lo que ha logrado y espero que cuando llegue al gobierno cambie y volvamos a los 200 metros de construcción en el entorno de los cascos urbanos, que es que es fundamental. No es que pidamos que a otros hagan lo que nosotros no hacemos. Nosotros estamos trabajando y estamos haciendo también nuestra parte, pero creemos que es que Campo es parte de Cantabria y lo que podemos hacer desde Campo lo estamos haciendo, pero necesitamos que el gobierno de Cantabria nos eche la mano. Gracias por ver el video.